¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se si no? Guay a nadie ¡Muchas gracias! 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 Las setas, tío. Las setas hacen milagros. A mi me gusta eso, eh. Directamente como es de color. Porque ya la pólvora se le meten para que sea de color. Pero hacer algo que primero sea amarillo y luego rojo. Google. Google. San Google. Quizás quiso decir... no sé qué. Y buscar en el Google... ¿Google? ¿Qué pasaría? Nunca he probado hacerlo. Esplota el ordenador, me han dicho. Mira qué guapo. Se mueve el loco. Ahí vemos a dos seres homínidos que no se han dado cuenta de que hay que sentarse. Sí, los tenemos en medio ahora mismo. Aquí vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!